Hola, ¿cuál es la llave, la clave de la abundancia? Hay una clave para ser abundante. Conozco a muchísimas personas que están en el camino espiritual y prácticamente la mayoría vibran la escasez. En septiembre de 2013 a junio de 2014, el año sabático que me tomé para decidir qué quería hacer el resto de mi vida, di un taller cada dos lunes en el Círculo Sierpes de Sevilla que lleva por título Abundancia y espiritualidad, opuestos o complementarios. Tú decides. Ese taller que lo siguieron unas 20 personas de media, hubo algunos que hicieron cosas que yo les proponía y hay otros que no hacían absolutamente nada. Entre lo que recuerdo de personas que hicieron cosas, está un empresario que tenía problemas económicos al empezar el taller y tenía que desprenderse de propiedades y contó a los pocos meses que había vendido una nave por un precio espectacular para esa época y que no solo la venta de la nave había sido fácil, sino el notario le comentó que hacía muchos años que no había una operación tan fácil, tan cómoda, tan sencilla y a un precio tan bueno. Bueno, hubo también una mujer que comentó que, bueno, ella es pintora, comentó que su marido la había dejado y que después de unos meses de hacer lo que le proponíamos en el taller, pues su ex estaba tratando de volver con ella y los cuadros que antes prácticamente regalaba, porque no los quería nadie, ahora los hacía por encargo y vendía cada cuadro a 300 euros, cuadro que hacía en un día más o menos. Y bueno, también recuerdo la anécdota de una psicóloga que hablando sobre lo abundante que ella era, cuando terminó le dije, ¿eres consciente de las veces que has dicho en dos minutos la palabra necesito? ¿He dicho necesito? Sí, sí, lo has dicho. Pregunta a los demás, ¿os habéis dado cuenta cuántas veces has dicho necesito? Y no respondieron nadie, nadie respondió. Y yo dije, yo tengo notado que en dos minutos has dicho 12 veces, 12 veces necesito. Y ni siquiera eres consciente de ello, que estás vibrando. Y prácticamente al final del taller, un ingeniero industrial, especialista en proyectos, me preguntó, bueno, bueno, dime cuál es la base de la abundancia, la clave, la... Bueno, si hay una, algo que pueda servir, digo, sí, sí, en mi experiencia, yo de pequeñito, bueno, mi abuelo, éramos 10 en casa, de una familia media, normal, humilde diría, a mí me puso por mote el exquisito, porque desde pequeñito siento que me merezco lo mejor. No era consciente de esas frases bíblicas, ganarás el pan con el sudor de tu frente, o y somos hijos de Dios y estamos hechos a su imagen y semejanza. Para mí, cuando me di cuenta, yo en mi cédulo hasta la segunda frase, somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza, y por tanto nos merecemos todo lo maravilloso que tiene la vida para ofrecernos, todo lo que tiene el universo para ofrecernos. Vale, vale, eso está muy bien, me dijo este hombre. Y si no lo sentimos, ¿qué tenemos que hacer? Digo, bueno, para mí hay una frase o una palabra que es la clave, la llave de maestra para abrir la abundancia, y es el agradecer. Agradece, agradece cada día, cada instante, por todo, y todo es todo, con mayúsculas, todo es incluso lo que la mente califica como erróneo, desagradable, esto no lo quiero, agradecelo, porque hay una gran enseñanza. Agradece por la mañana al despertar, porque estás vivo, comprueba tus seres queridos tan vivos, has dormido, tienes una cama, un techo donde dormir, tienes comida, tienes ropa, agradece la lluvia, el sol, el viento, el agua, el mar, agradece la comida, y por la noche, antes de dormir, justo antes de dormir, agradece, agradece el día que has tenido para ser consciente, o para lo que tú quieras, agradece por el sueño tan agradable, reparador, energético que vas a tener, es igual las horas que duermas, vas a despertarte agradecido, sonriendo, y bueno, si te parece, cambia la queja, la queja desaparece de tu vida, y cámbiala por agradecer, agradece todo cuanto aparece en tu vida, insisto, da igual, sea lo que sea, agradece todo, porque todo es camino para conocerte. Bueno, ahora también tenemos un método que es Saikei, la cuña publicitaria, que en varias sesiones puedes quitarte esa creencia limitante que está en el subconsciente, y que viene de, bueno, tres meses antes de nacer, a siete años, dicen los científicos, que se nos meten esos programas, y en un par de sesiones con Saikei puedes quitar esa creencia limitante, y poner una de empoderamiento, una de abundancia. Lo dicho, si así lo sientes, y por resumir, quita la queja de tu vida, de tu mente, de tu vocabulario, no te quejes nunca más en la vida, de nada, absolutamente nada, y agradece absolutamente todo, 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 todo es todo. Repito por tercera o cuarta vez porque es importante, no, muy, muy importante. Agradece. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final, si has llegado al final, y por compartirlo con quien considere que le pueda interesar. Gracias, te amo. Hasta otra. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias.